Hola y bienvenidos mis queridísimos Estamos aquí porque podemos ver Si no, no está bien Estamos con Mondongo, con Riuplay, con Jon y con todo el mundo Hola Y aquí Riuplay En un nuevo gameplay de Minecraft Estamos con Mondongo, con Timba Y con Jon 23 05 042 2.000 años más tarde 3.1 No tengo 17, 82, 157, 94 Ay, que pago Me ha tirado un poco Que asco Vale, vale, vale chicos, antes de empezar el vídeo Chicos, quería deciros que en la descripción Tenéis el link a mi canal de Mixer Donde todos los días voy a estar haciendo directos Y van a ser súper divertidos No lo podéis perder, así que entrar a Mixer Crearos una cuenta, seguirme para no perderos los directos Y nos vemos ahí todos los días Chao Hoy hemos venido al mapa de Viltubers Para construir lo que más nos gusta En Minecraft Así que no quiero que me digáis Que es lo que más nos gusta en Minecraft Porque quiero verlo cuando terminemos el vídeo ¿Estáis preparados chicos? Para mí Las lentejas ¿Vas a construir lentejas? Es que es muy difícil No te lo voy a decir, es una sorpresa Vale, que bien, que bien Me encantan las sorpresas Así que bien chicos, vamos a construir Tenemos el tiempo suficiente y necesario Para hacer nuestra construcción Y empezamos en... ¿Cuánto es? El tiempo necesario y suficiente ¿Pero cuánto es? El suficiente ¿Pero cuánto es? Un minuto Un minuto Un minuto, vale, perfecto Bien, venga pues Tenemos un minuto Tenemos un minuto suficiente y necesario Para construir nuestra construcción Un minuto que no, que eso es muy fácil Te lo he dicho de broma Así que bien chicos Colocaros las cosas en los inventarios Vale, lo tenéis ya todo chicos En el inventario Pues el tiempo empieza En 3 2 1 Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Ya que se ha acabado, se ha acabado Ya que 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 se ha acabado No, no ¿Cómo que se ha acabado? Que acabamos de empezar ¿Qué dices? Ah, es que no te explicas Maldito, maldito montón Que se ha acabado Dice ya También es verdad Es que lo has dicho muy rápido Ya, es que me pongo nervioso A veces yo hablo muy rápido Pero no pasa nada Nervioso Nervioso Oye Timba Como siempre sabes Que en estos vídeos Te pido que me cuentes un chiste Al principio del todo Para que la gente se divierta Así que cuéntame un chiste Pues esta vez no os lo voy a contar Lo voy a contar al final Para que la gente se quede hasta el final Pero al final La gente La gente se va a quedar hasta el final Para ver nuestras construcciones Bueno, Mondongo ¿Qué estás construyendo? A ver, cuéntanos un poquito Uy, yo no lo voy a decir Hasta que no lo veáis Pero Está muy en la... Me quedaba sin decir nada, chica Pues nada, pues Pues no Vamos a estar todo el vídeo Callaos A ver si así Mola mucho el vídeo Bueno Ya terminé Terminé ¿Cómo? ¿Has terminado? Se acabamos de empezar Vale, se viene Mojón Se viene Mojón de Mondongo Se viene Mojón de Mondongo A mí me han dicho Que haga lo que más me gusta Pues yo ya lo he hecho Ha hecho un Mojón de Mondongo Que no veas ¿Mojón de Mondongo a muerte o qué? Esto es una construcción Y lo demás es tontería ¿Sabes? Me estoy emocionando A ver si va a estar chulísimo ¿Eh? Buah, chulísimo, no Next level Next level Madre, madre Verás tú las expectativas Pa luego hacer una cacarruta Las aspactativas Las aspactativas ¿Qué es eso? Eso es el catalán ¡Ay, si es que es un avión! ¡Es un helicóptero! ¡Es un helicóptero! ¿Qué dice? Eso es lo que ha hecho Riluz ¿Has hecho un helicóptero? ¿Has hecho un helicóptero? ¿Has hecho un helicóptero? ¿Por qué? Es verdad ¿Por las aspas? Sí Si has dicho aspas Es que estás haciendo un helicóptero Joder, te estás matando con los chistes, John Están a tope ¡A topísimo! Están a topísimo, John A topísimo Eso no es un chiste Que te acabo de pillar Oye, pues yo ya voy ¿Cómo ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado Riluz? Que se ha bugueado Se ha bugueado el césped No me salen las partículas Como si no hubieran ¿Ahora qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Pero ¿por qué miras? Es una nave espacial Pero no has dicho que vosotros a mirar No, que mirarais allí Venir a mirar Pues hemos venido a mirar Pero no aquí, cabezones No te explicas No te explicas bien ¿Quieres que te cuente el chiste? Venga va, cuéntame el chiste Pero todavía no es el final del vídeo, eh Da igual Da igual, ¿seguro? Venga va, que yo te lo cuento Dice Mamá, mamá No, mamá no Dice Mi hermano lleva Jalea, hombre Déjame que me está interrumpiendo este hombre Deja de interrumpirle ya, John Mi hermano lleva Montando bicicleta Desde los cuatro años Dice Pues no va a sentir que está lejos, ¿no? Era muy bueno, eh Vale, oye chicos Pues yo ya he terminado, eh Termino en tres Dos Uno Hablando de lo que ha dicho Ha dicho Pues yo ya he terminado Bueno chicos, pues yo ya he terminado Así que tiempo, 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 tiempo Todo el mundo con las manos en el aire No Bueno chicos, está todo listo Vamos a ver la construcción de John No, 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 lo que chula está Es una galleta Es una galleta redonda Que no es una galleta Que es una bola de dragón Una galleta, que rica Una galleta gigante Que tiene una pizza La voy a comer ¿Ves? Una galleta y una pizza Una galleta y una pizza Pero que no es una galleta Que es una bola de dragón Me la voy a comer De que está rellena la galleta A ver Mmm De que hasta está rellena Está vacía Es una casa Sirve como casa Sirve como casa Que no Claro, galleta de nata Que asco Que saca los mocos de aquí Que asco tío Mira, y aquí hay una pizza Que es de jamón y... Y piña Que asco Y piña Que asco Piña no Si tiene piña No la quiero Que asco Que asco No es pizza Bueno, venga Vamos a ver la mía A ver ¿Y esto? ¿Qué? Un huevo Mirad, mirad Venid aquí arriba Poné un huevito Mirad aquí Venid aquí arriba A ver Pon un huevo Ahora estoy encima Si lo piso fuerte Para que se rompa Mira, ha hecho un pollito ¿Ha hecho un pollito? Sí ¡Mamá! Toma Ahora Ahí os quedáis ¡Me come! ¿Os gusta? Sí No mucho Pero bueno No te ha costado ¿Qué? Sí ¿Cómo que no? Pero mirad Fijad Ya está Dando instrucciones Ya está dándome instrucciones De cómo tengo que hacer las cosas Yo Parece Tu construcción Mola un huevo ¿Ese era el chiste, tío? ¿Va del final del vídeo? Sí Bien Cáscaras Me han pillado Cáscaras Me han pillado A ver Y la de Mondo Hola ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un muro? Hola, Mondongo 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 ¿Qué hace? Me encanta Es lo que más me gusta Dar sustos Y mirad Mis boquitos ¿Qué ascos, tío? Joder, macho Encerralo, encerralo Encerralo, enciérralo Enciérralo Y no salgas Y no salgan más Me ha dado miedo del asco Me ha dado miedo del asco Bueno, Timba Y ahora vamos a ver la tuya Que me has dicho que me va a encantar Vas a flipar, Riu La mía es la mejor de todas Vas a alucinar Vamos, ¿eh? Madre mía, mira, mira, mira ¡Oh! ¡Es el, es, es el Ryumba! ¡Es el, es 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 el Ryumba Vale, Timba, me encanta muchísimo el Ryumba Ya ha ganado, Ryumba ha ganado Ya está, se ha acabado el vídeo Venga ¡Es el Ryumba ha ganado! ¿Qué te gusta tanto? ¿Sabes lo que me gusta tanto, Ryumba? ¿Por qué te gusta tanto? Porque Riuumba No es Ryumba ¿Cómo que no? ¡Eh! ¡No! Te lo creíste, Ryumba ¿Te lo creíste, wey? Por eso me gusta ¿En serio? ¿Has visto? ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡Mi pollo! Bueno, chicos, así que vamos a empezar las votaciones Recordar, vamos a coger un bloque verde, ¿vale? Que eso, ya sabéis que son tres puntos Un bloque amarillo que son dos Y un bloque rojo que sabéis que es un puntito Bueno, venga, Mondungo, tú primero Venga, empieza tú a votar, venga, vamos Empieza por el rojo A ver, la ladita roja se la voy a dar A John por su galletita ¡No! Una galletita Una galletita Para aquí una galletita ¿Eh? ¡Eh! ¿Querés una galletita? Con que se le hacen los dos puntitos Para Riu ¡Eh! Porque ha salido el pollo frito ese ¿Qué dices? Ese pollo frito ¡Vamos, vamos! Y Timba, Timba, Timba ¡El verde! ¡Bien! ¡El Ryumba es real! ¡El Ryumba! ¡Me toca! ¡Le toca a Timba! ¡A Timba! ¡Le toca a ti! ¡A mí! ¡Me toca a mí! ¡Sí! ¡Vale! Pues... Viendo a John Que ha hecho una construcción Como un mojón ¡Ha visto que me ha venido! ¡Pero eres la única! ¡A arriba! ¡Que rapero eres! ¡Que rapero! Le voy a dar un color No, 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 no ¡Bien! ¡Quita! ¡No te asesacaba! El rojo te asesacaba, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Es que... Mondongo tú, es que no te hayas currado muy bien la construcción, ¿eh? Me has hecho una puerta Pero será fenomenal Fenomenal, fenomenal Cuatro torres, y cuatro torres de mocos Nada, te voy a dar un amarillo ¿Sí? ¿Y pa' mí el verde? Y un verde para río ¡Bien! ¡El río va irreal! ¡Uuuuh! Me toca votar a mí Con un puntito rojo ¡A John! Porque es un camión como un mojón ¡John! ¡Felicidades! ¡Bien! Has quedado último, John ¡Felicidades! Con el color amarillo Se lo voy a dar a... ¡A Mondongo! Porque ha hecho una cagarruta Ha hecho una pared con una puerta Lo único que me ha gustado... ¡Mondongo! Me ha pedido que construya lo que más me gusta Mondongo, a mí lo que me ha gustado Es que has puesto mocos dentro Me ha gustado mucho ¿Sí? Pues toma más mocos ¡De acá! Y con el puntito verde A Timba Porque aunque diga que el ritmo no es real Al menos lo ha construido Y es el que va aceptando algo Así que ya está ¡Me lo ha destrozado! Bueno, no... Pero... Pero primero lo has construido La, 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 la... Venga, John, te toca votar Venga Vale, me toca, me toca Pues con el rojo Voy a votar a... A Rios Porque me da mucha penita ese pollito Que está llorando Míralo, pobrecito ¡Pobrecito! Me ha dado rojo a mí, John ¡Y te lo ha dado con un rojo! ¡Cuálaga! ¡Eeeeh! ¡Cuálaga! ¡Hala! ¡Lo ha acabado el vídeo! ¡Lo ha estalló! ¡Maldita sea! Venga, sigue votando Con el color amarillo O el verde ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Voy a dar el verde A... El amarillo El amarillo a Mondongo Y el verde a Timba Porque me encanta ¡Bien! ¡Rimba ganador! ¡Rimba! ¡Rimba gana! Además, mi línea verde Se junta con el suelo Y tengo muchos más verdes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es súper ganado! ¡Es súper ganado! ¡Como mi línea roja! Pues nada, chicos Iba a decir que vosotros decidiréis quién gana Pero bueno, ha ganado Timba de remate Porque ha construido un Rimba precioso Así que nos vemos en el siguiente vídeo Dar like, suscribiros No olvidéis pasaros por Mixer Y suscribiros también allí Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¡Bacalo! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!